Nico, buenos días. Bueno, contanos un poco de esta experiencia que tuviste con esta gira por Colombia, presentando No Fuimos Ni Seremos. Buen día a toda la familia de Canal 4. Una experiencia muy linda, de mucho aprendizaje en este proceso musical que estoy viviendo. Y bueno, se me abrieron las puertas allá en esas lindas tierras de Colombia. Así que disfrutando de este pasar y a seguir trabajando acá ahora. Pero estuvo muy lindo, anduvimos haciendo un videoclip en Santa Marta, una canción que compuse el año pasado cuando fui en la anterior gira Colombia. Así que desde ese videoclip en Santa Marta se nos abrieron más de 30 medios nacionales, Caracol, RCN, todos los medios nacionales de Colombia. Y bueno, tuvo una aceptación muy linda la canción. Y disfrutamos de este presente. Bueno, seguramente se han abierto muchas puertas. ¿Cuál es el futuro de aquí en más para la vida de Nico en lo que es musicalmente? Sí, no solo se abrieron puertas ahí en Colombia para seguir proyectando en el país, sino también se abrieron para otros países. Entonces hay premios e invitación para Miami, premios Juventud, para otros años. Después, el próximo año proyectar nuevas canciones, grabar lo que compuse, lo que estuve componiendo y trabajando en Colombia. Grabarlo acá, con los productores Luca Miranda y Walter Crolla. Y después ya volverme para el país de Colombia a seguir trabajando allá. Ya tengo proyecto para julio, hay cosas para septiembre, hay cosas para hacer allá. Y vamos a ir trabajando acá también en grabaciones. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? Porque hay empresarios que apoyan a mi camino, a mi proyecto como Nico Scrinzi Música. Entonces me abrieron los brazos allá y fuimos para trabajar con estos empresarios y grandes personas para proyectar otro futuro en lo musical. Hablas de futuro, hablas de presente. ¿Soñabas con esto? ¿Lo esperabas? Soñaba con estar en el camino musical y con vivir de la música, como hoy en día estoy pasando este tiempo de mi camino en este proyecto. Pero no soñaba con tanto en otros países así, no soñaba con tanto. Sí soñaba con hacer mi proyecto musical y se abrieron las puertas en Colombia. Así que bienvenido sea. ¿Este futuro en Colombia significa que te vas a radicar allá? ¿Vas a estar viajando constantemente? Y ahora voy a estar viajando porque tengo también proyectos para Buenos Aires. Hicimos en esta semana, anduvimos por Buenos Aires haciendo los medios nacionales. Así que vamos a estar viajando de Buenos Aires a Colombia y de Colombia a Argentina. Y a otros países también, hay proyectos para España también. Pero sería lindo. Me gustaron las tierras colombianas, me gustaron las tierras colombianas. Así que sería lindo radicarme allá también. No fuimos ni seremos. Contanos un poco cómo es el tema, de qué trata. Bueno, no fuimos ni seremos. Es un tema, es una cumbia. Tiene algo de sonido de cumbia de Buenos Aires porque está el sintetizador. Y también tiene algo de la cumbia de Colombia porque está ese acordeoncito lindo, ese sonido que también lleva a la cumbia de Santa Fe, que viene de raíz colombiana. Entonces es como una función de cumbia y pop, que la letra habla de un amor que no se dio, no fue ni será, pero así pasaron cosas. Esos amores que quedan capaces a primera vista, que son a primera vista. Ese amor me pasó en un videoclip, pero solo quedó ahí. Entonces le escribí y no fuimos ni seremos. Bueno, hablamos de estos temas de la letra. ¿Son cosas que le pasan a un autor, a un cantante? ¿O son cosas que tal vez uno imagina de algún hecho que le ha ocurrido a algún amigo, algún cercano? Mi hilo conductor es el amor y el desamor en las letras. Y hoy en día todas las letras que compuse fueron así que me pasaron a mí. Pero sí, hay amigos que vienen y te cuentan sus historias, que también se pueden agarrar y hacer otras canciones a futuro. Pero hoy en día es lo que me pasa a mí, cómo escribí tiempo al tiempo, cómo escribí oír tu voz. Solo querías bailar, solo quiero amarte. Después amor francés. Y después no fuimos ni seremos, que es algo que me pasó en un videoclip. Que actué en la grabación todo un día con una actriz, una modelo y bailarina caleña. Y yo actor no soy. Me lo tomé en serio el papel. Filmamos todo un día y al otro día yo tuve que volar de Cali a Bogotá. Y ya no pasó más nada que una actuación. Entonces esa actuación se refleja al no fuimos ni seremos. ¡Gracias!